Hoy es lunes, así que estaréis perezosillos, ¿verdad? No preocuparse, que nos hemos traído unas cuantas personas aquí para hacer una nueva tertulia pues así, improvisada, lo loco, como nos gusta a nosotros, ¿verdad? De aventura. Y para aventura es tener una tertulia... Ah, fíjate a quién tenemos hoy aquí. Rafael Aznar, macho, que mira para abajo como diciendo que no me diga, que no me diga, que sí. Muy buenos días. Hola, Rafael Aznar, ¿cómo estás? Pues como siempre, muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal los deportes? Los deportes en Madrid ganó ayer la Copa del Rey. ¿Sí? O sea, que guay, ¿no? Valocer. Bueno, bueno, creo que también es importante, ¿no? Muy bien, sí, sí, sí. Vale. ¿Eres del Madrid en turno? Un poco, pero vamos... A mí me gusta el deporte en general. Qué bonito, macho. Rafael Aznar, colaborador de Jovey Consola de Playmania. Bueno, de todo un poco, ¿verdad? Y experto en varios temas. El deporte, Ryo Hazuki y... Sí, el deporte, Ryo Hazuki y no mucha cosa más, la verdad. ¿No? Bueno, y el running un poco. El running también, sí, es cierto. El maratón es una gran cosa. Es una gran cosa. Otro experto en running está aquí a mi izquierda y es Daniel Akal, pues el mayor valedor de Playmania, quizás. Sí, pero a mí no se me ve porque estoy oculto detrás este... Este atrezo raro que tenemos aquí y que luego a Daniel supongo que explicará. Sí, 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 sí. Lo explicaremos y lo quitaremos de en medio para que nuestro cámara... No sé si hemos citado ya al cámara justo. Hola, justo, ¿qué tal estás? Hay que citarte en todas las tertulias. Espero que te vaya bien. Y a la izquierda de Daniel Akal tenemos a Rubén Guzmán. Hola. Un revista oficial de Nintendo. Me encantado de estar con vosotros. Quizás el mayor fan de estas tertulias y... Puede ser. Puede ser. Es que yo lo que pasa es que lo veo todo en el teleprompter. O sea, yo no tengo opinión propia. Lo estoy viendo ahora mismo todo lo que tengo que decir. Y va bien el teleprompter. Sí, un saludo a todos. Estoy encantado de estar con ustedes. Mi llamoto for the win. Exacto. Bien. Pues estos son los contertulios y yo soy Denny Quesada, que ya me conocéis un poquito. Hoy tenemos tertulia no centrada en un tema concreto, sino vamos a repasar la actualidad de esta semana pasada, que ha dado bastante. Y por eso tenemos aquí estos trofeillos que como veis son de calidad, son buenos. El latón del bueno. Vamos a empezar con la copa, esta chiquitica, al juego quizá más corto de la historia. Bueno, no tanto como eso, pero el juego más corto, Metal Gear Solid Ground Zeroes, que, como bien sabréis, han dicho que va a durar dos horas. Para los que no lo sepan, Metal Gear Ground Zeroes es el prólogo a Metal Gear Solid V de verdad, el bueno, por decirlo así. Y acaban de denunciar que van a durar dos horas, pero Kojima dice que no lo tomemos al pie de la letra, porque no es un juego lineal. Como Akar, que creo que es aquí el mayor fan de Metal Gear, ¿cómo te quedaste a escuchar la noticia? Pues a ver, yo, antes de opinar sobre un juego, me gusta, sobre todo, jugarlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos es la opinión de los periodistas, creo que fue de Game Informe, Game Informe que se han jugado, y que efectivamente dicen que se puede acabar en menos de dos horas. No lo sé, Kojima dijo después que los beta testers se lo podían hacer incluso en minutos. Quiero decir, la duración de los juegos es bastante relativa. Yo, la verdad es que, bueno, prefiero disfrutar de los juegos y no ir echando carreras. Y sobre todo eso, antes de jugar un juego, me gusta jugarlo y, bueno, vamos a ver qué tal y a ver qué hay de verdad en todas estas cosas. ¿Qué esperas que pueda ofrecer a nivel de juego abierto? Y me da un poco de miedo, porque, claro, son nuevas mecánicas, el juego abierto, son nuevas mecánicas en la serie, pero claro, no en los videojuegos. Entonces, realmente veremos algo nuevo. O sea, sí en la serie, ¿vale? Pero no sé si vamos a ser muy suplementos con respecto a otros sandbox como GTA V, etc. Yo, más que la duración, he hecho en cara el precio. O sea, a mí me parece 40 euros por la versión en formato físico en disco de la nueva generación. Entonces, en One y en PS4 parece bastante caro. Y me parece raro porque Konami, últimamente, tenía una política de precios muy guay, ¿no? Con Pro Evolution a 50 euros, si no recuerdo mal. El Castlevania 2 también 50 euros, que para ser un co-triple A, sacarlo a 50 euros me parece una buena cosa. Y la verdad es que sacar la versión de One y de PS4 en formato físico por 40 euros me parece un poco pastaza. Pero bueno, así que puedo hacer una pregunta. Sí, claro. Las que quieras. Decís que esto es un prólogo, ¿no? De lo que va a ser el juego más gordo en sí. Sí. Pero esta parte jugable va a estar integrada luego en el juego definitivo. Que no. O sea, que son dos juegos separados. O sea, es un prólogo completamente aparte que te cuenta los hechos anteriores. ¿Te refieres a que si luego cuando se acaba The Phantom Pain va a estar incluido dentro? Sí. No está confirmado. En teoría, no. Lo que no se dice para que después de que saquen The Phantom Pain en 2016 o cuando sea, saquen un Metal Gear 6 IV de Complete Vision con todo. En mi opinión es una inversión de la lógica de los DLCs. En vez de sacar el DLC a posteriori nos lo sacan año y medio o dos años antes del propio juego. Veremos qué sale. Hombre, no sé. La verdad es que siempre es como todo. El dinero es de cada uno y cada uno decide en qué invertir o no. Yo me lo voy a comprar. Rubén no se lo va a comprar. No me lo voy a comprar a mí. De las dos horas de juego me sobran en concreto dos horas de juego. Pero más allá de eso, dentro de que yo a Kojima le respeto, te lo he dicho alguna vez. Porque me parece que el tío es un autor y eso es respetable. Sus juegos a mí no me acaban de convencer, pero bueno. Y gran fan de la comida. También gran fan de la comida. La comida, como táctica comercial, no me parece buena. Quiero decir que te estén sacando un prólogo de un juego. Como por ejemplo hacen también con el Gran Turismo. Y te lo estén sacando prácticamente a precio de juego normal. Y encima se dicen que va a durar dos horas. Pero para ser Rubén, ¿cómo con los DLCs? No lo compres. Quiero decir... Claro, naturalmente. Naturalmente. Por supuesto, siempre. O sea, yo no me lo voy a comprar. Yo te digo, a mí la excusa que puse de propio Kojima de... No, luego hay cinco emisiones secundarias extras que tienes Time Trial para comparar tus tiempos con tus amigos en los rankings online. A mí eso sí que me parece una chobarrada. Pero a mí, si las dos horas o hora y cuarenta y cinco o lo que sea me gusta, yo me voy a gastar los cuarenta pavos con gusto. ¿Qué le voy a hacer? Totalmente, comentando un poco lo que decía Rubén de... Bueno, comparándolo con Gran Turismo, ¿no? Claro, yo creo que aquí hay un problema añadido que parece inherente también a todo lo que hace Kojima y es que probablemente si no te juegas este juego te vas a perder algo súper importante de la trama porque, por ejemplo, si has jugado los Metal Gear, digamos, principales pero no has jugado a Portable Ops o a todos los que salieron en portátil hay un montón de cosas que te has perdido. O sea, Kojima casi que te obliga a jugar todos los juegos para que de verdad... Bueno, pero se entiende algo. Claro, de todas las maneras no te vas a enterar. ¿A quiénes son los filósofos? Yo no tengo ni idea y me he jugado con los cinco Metal Gear. Y es que ni me acuerdo. Incluso se ha llegado a un punto en que el propio Kojima dijo hace unos meses creo que dijo que la historia tiene algunas cosas que no casan bien del todo con los anteriores porque claro, ha habido tantos sucesos ya que cuando sigues sacando juegos es difícil padrarlo todo. Yo creo que Kojima debería haber sido guionista de perdidos, ¿eh? Ir redando más y más y ni el mismo saber qué está pasando. A mí junto a Resident Evil me parece que son las dos A's que tienen la historia mejor llevada. Hasta ahora en la historia de los videojuegos. Todo muy hilado, muy cerradito. Muy bien hilado. No olvidemos que Ground Zeroes se ambienta o arjenca digamos en el año 75 si no recuerdo mal y The Phantom Pen en el año 84, o sea que... Y yo soy más de solo y The Snake también lo quiero decir. ¿Ah, sí? Sí. Me gusta más que The Snake, barra, bisboc, barra, lo que sea. ¡Hala, he hecho un spoiler! ¡Hala! Bueno, pues nada, ya hemos hecho un spoiler. Pero ya no tenéis ni spoiler ni nada de a todas las alturas. Vamos a seguir hablando de juegos japoneses porque tenemos Final Fantasy XV, que ya sabéis que se anunció, se vio así en el E3 del año pasado. Y ahora se ha puesto un mega tráiler, que en realidad es un poco una recopilación de todos los tráileres que ya se habían visto, pero que ha llamado mucho la atención de la gente. Rubén Goodman, como mayor fan de la saga Final Fantasy... Jolín, es que hoy no es mi día, quiero decir, tampoco son mis agazadoritas. Acabo de ver el tráiler, porque me has comentado que se iba a decir, yo no había visto el trailer todavía. Yo no lo he visto, así que... Sí, pues a mí no me ha parecido mal. Dentro de que la ambientación de los Final Fantasy creo que está empezando a caer en un generismo como para contentar a un público muy amplio que no me acaba de convencer, he visto que por lo menos el juego parece muy espectacular, que mezcla parece que un poco churras con melinas, porque a veces me recordaban chartes y cosas así que digo, joder, que escenas, tal, pero bueno, aún así parece una superproducción que por lo menos intenta variar la fórmula de los Final, que a lo mejor estaba yo un poco anquilosada, ¿no? Yo creo que a partir de aquí me van a trolear fans de Final Fantasy, de Metal Gear y de, bueno, ya llegar a Nintendo también daremos cero. Yo para ayudar a tu campaña, yo creo que diseñas los personajes de Final Fantasy XV primero pensando que si son fáciles de cosplayear y luego hacen el juego. No está mal, no está mal. Piensan primero en los otakus que se van a disfrazar de eso. No es tontería. Yo creo que sí. ¿Cómo lo ves acá? Pues bueno, yo tampoco soy muy de Final Fantasy, la verdad, y creo un poco, un poco desde fuera, pienso que la serie está dando un poco palos de ciego, ¿no? Viendo, bueno, no está aquí ahora mismo Borjao Adie, que es nuestro experto de Final Fantasy y el que se ha hecho para las revistas y para la web, por lo que se va a hacer en el análisis de Lightning Retard, Final Fantasy XIII. Voy a adelantar quizá un poco, unas poquitas, un pequeño detalle, bueno, a él no le ha gustado demasiado y pues eso, él cree que es un poco un final de transición hacia Final XV. Pues no sabemos, ¿están los combates por turnos acabados y son una cosa del pasado como Rubén Guzmán y yo opinamos? Puede ser, no lo sé, la verdad es que, hombre, algo hay que hacer, la verdad es que la saga, yo también creo que está dando un poco de palos de ciego y debe reencontrarse, no sé si con Final XV o con el XVI, pero algo tiene que hacer, desde luego. Creo que son también interesantes, no sé, no sé si Rafa lo mejor quiere comentar algo también sobre Final... Yo es que los combates por turnos, hombre, quizás estén un poco antiguos, pero por ejemplo, yo me estoy jugando ahora mismo Bravely Default, que es un poco una especie de suceso espiritual de Final Fantasy y me está encantando y no me aburre que los combates sean por turnos, aunque no sé si en sobremesa la gente está ya tan dispuesta a tragarse combates por turnos. Pues yo al revés, Rafa, a mí me resulta más, digamos, cómodo zamparme combates por turnos en el tirón sofá que en el metro. Bueno, costumbres de cada uno. De todas formas, Rafael Aznar es un tío tranquilo por naturaleza, entonces los cosas por turnos... Ay, tía, a mí te me gustan mucho. Yo creo que me da la impresión, y esto es todo un debate que a lo mejor no habría que sacar, pero bueno, un breve apunte, me da la impresión de que el rol Nipoll se está convirtiendo en nicho realmente para los jugadores de su país y para un cierto grupo de jugadores occidentales que le gusta mucho ese género. Pero no creo que esté abriendo nuevos caminos, no creo que esté abriendo, atrayendo a nuevos jugadores, y en ese sentido yo creo que las producciones occidentales, que a todos se nos puede ocurrir, tipo Skyrim y tal, les están ganando un poco la partida. Es mi opinión. Dicho esto, y por cerrar un poco el tema, yo me estoy jugando el East Memories of Celceta en mi vida. Quizá el nombre más divertido del año. Bueno, sí, aquí hay coñitas con calceta, tal, no sé qué, de hecho el Corrector de World está muy bien, porque pone celceta y pone calceta, así que es una... Además, el Corrector de World tiene bastante manía de los juegos de rol, porque Dragon Quest le pone Dragon Queso, y Alondra, Alondra, que es aún más hilarante, o sea que... Bueno, hacen falta más juegos de Alondra, quizá. Pues mira, estaría bien. Y bueno, ahora que lo pienso, he dicho un poco, también un poco tonta, ¿no? En general, que es el riesgo que tenéis cuando metéis a estas tertulias. Y es que también, es verdad que en Japón ha habido últimamente, por ejemplo, juegos para Wii, como por ejemplo, Xenoy Chronicles, que eran juegos con acción en tiempo real, y además bastante buenos. O las Stories, o sea que bueno, también en Japón se está avanzando por ese camino, con lo cual todo lo que he dicho no vale para nada. Entonces, hemos desperdiciado... ¡Bórralo! 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 ¡Quitad eso! Las Stories, macho, Las Stories es una de mis múltiples cuentas pendientes con la Wii, macho. Bueno, pues nada, algún día, algún día, cuando nos jubilemos. Algún día lo despresentaré, porque lo tengo presentado, de hecho. Bueno, vamos con el segundo trofeo de la noche. Es el trofeo a las piernas más largas, ¿verdad? Que esta vez va dedicado a Sony de Hitchhawk. ¿Eh? Sony que lo hizo. De Hitchhawk. De Hitchhawk. Pensaba que era a la mujer de Karen B, que no me acuerdo de cómo se llama ahora mismo, pero también tiene la piel muy larga. ¿Adriana? Adriana de Karen B, sí, bueno. Eh, sabes que da flipado, que sepa el fútbol, ¿eh? Pero el apellido nos lo dice, o sea que no. Es impronunciable, yo no me acuerdo. Adriana de Hitchhawk. Esto viene a colación, este trofeo, supongo que habréis visto el rediseño que han tenido tanto Sonic como el resto de personajes secundarios en Sonic Boom. Un ejercicio transmedia, que palabra, ¿verdad? Transmedia. Que parte una serie de televisión y parte videojuegos para Wii U y 3DS, ¿correcto? Y unos mañecos también, una serie de mañecos. Y un guiño estifeteador. Bueno, uno de sus personajes, madre mía. Sonic Boom. Eh, diseño que la mayoría de la gente que ha puesto en nuestro comentario le parece horroroso. Eh, Rafael Aznar, seguero de pro, y esto sí que es cierto del todo, ¿qué opinas de este rediseño? A mí me gustaría saber, Yuji Naka, qué opina de todo esto, como creador de la criatura. Pues que cachín, Yuji Naka. A mí, ya el último Sonic que hubo en Wii U, el Lost World, no me dijo gran cosa. Y creo que este es otro nuevo palo de ciego que no va a ir a ningún sitio. Sin ir más lejos, el juego no está previsto que salga en Japón. Sonic es una saga que tiene su origen en Japón. Con lo cual, no sé muy bien a dónde se quiere llegar. Por ejemplo, Sonic Generations, a mí fue un juego que me gustó mucho. No sé por qué no se ha seguido por ese camino. Y nos salen con este rediseño de personajes, con ese Knuckles forzudo, Tails el mecánico. A mí no me pinta bien, no sé vosotros qué pensáis. Bueno, está bien este tema que ha sacado, y lo he estado apuntando un poco antes, Rubén. Cierta crisis de identidad con los videojuegos en Japón. El ejemplo más claro quizás sea el lanzamiento a posteriori de PS4, que todavía no ha salido en Japón. Mientras que ha salido prácticamente en el resto del planeta. Y eso, Sonic, un icono de los videojuegos japoneses que finalmente quizás ni salga en Japón. ¿Qué está pasando? ¿Japón ya ha perdido por completo su liberato? No creo. Yo creo que sí, como siempre, siento un mercado muy particular. Y lo de PS4, y eso a lo mejor me lo podéis decir mejor vosotros, yo creo que obedece a que a Sonic le interesaba más competir en un primer momento con Xbox que en Occidente, porque sabe que es un mercado en el que Xbox no tiene nada que decir. Entonces me da un poco igual, y quería salir al mismo tiempo prácticamente que Microsoft. Yo creo que eso va por ahí. En el tema de Sonic, pues creo que hay mucha envidia, porque es un juego exclusivo para el Wii U 3DS. Y claro, va a ser un juegazo. Bueno, no, o sea, tiene una pinta, digamos que regular. Lo está haciendo un estudio occidental, además, un señor, el que lo dirige, es un señor que estuvo implicado en los Jack and Adaster y tal. Pero bueno, aún así, da la impresión de ser el típico producto para serie de televisión y videojuego que no suele luego cuajar muy allá. Yo no creo que vaya a ser el juego del año, y perrona, que a lo mejor no. No, iba a decir que qué tiempos, aquella serie de los 90, con su mítico opening, que no voy a talarear. Hazlo. No, no. Hazlo, un nuevo comecocos de Atari, tío, nos subiría a la audiencia. Sí, de acuerdo. A ver, que lo va a cantar. Ah, sí, espérate. A ver. Oh, Sonic, oh, Sonic, lucha contra el doctor, robo ni robo ni, y contra su escuadrón, y ya no me voy a decir nada más. Bueno. La oí hace no mucho. Sí. Gran tema. No, no, tiene escogido el tono bien. Fíjate. Y contra su escuadrón, tío. Sí, es que interrumpí a Dani cuando estábamos hablando de los videojuegos japoneses y occidentales. Y Japón estaba un poco perdiendo identidad. No, no te interrumpirás. Ah, vale. O sea, bueno, no sé. Bueno, en realidad lo que ha dicho tú de Play 4, pues sí, yo creo que tiene razón. Que Sony en Japón juega en casa y que le interesa a competir con... O sea, en la lucha, digamos, la pelea está en Occidente. Entonces, pues bueno. Eso unido a que tampoco es que hubiera grandes juegos de lanzamiento del gusto del público nipón, pues ha hecho que salga el 22 de febrero. Ahora, bueno, sale con Yakuza Aishin, si no recuerdo mal, que sí que es un juego que allí lo peta bastante. Y respecto a Sonic, pues es que después de lo que ha dicho Rafa Andar, no puedo decir nada. Simplemente, bueno, señalar que, bueno, tiene que ser duro, pues eso, es lanzar un diseño de personajes y que todos los fans se echen las manos en la cabeza y haya chistes en internet, como la que habéis podido ver, la compilación que hay en la web y eso, pues tiene que ser duro, ¿no? Que encontrarte con un feedback tan, 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 tan fuerte en contra de lo que has hecho en el juego, pues no lo sé, como he dicho antes con Metal Gear, a mí me gusta juzgar antes de, o sea, jugar sin sin juzgar, pero bueno, como me dice Rubén, no os parece que tenga buena pinta. No es entusiasmante. Vamos a esperar. Yo lo que peor llevo es la bufanda de Sonic o el fular, lo que sea. Me parece un color precioso, es muy de temporada. Es que es un... Arena, sí, sabes, un tono... Pero bueno, hacen falta más personajes con fulares en los videojuegos también. O no. O no. Bueno, como no toda la vida son videojuegos, también vamos a hablar un poquito de cine, porque como bien sabréis, este 14 de febrero no solo es un día esperado por todos vosotros porque es San Valentín y vais a pasar el tiempo con vuestros amados, amadas, sino porque también se va a estrenar Robocop, el reboot, reinicio, reseteo de la saga, con un nuevo diseño para Robocop, y las cuatro torres de Madrid de fondo, como lo habéis dicho en el cartelico. Ruben Goodman, ¿qué esperas del nuevo Robocop? Pues esperaba muy poco, pero los últimos trailers me han gustado, y ayer me comentaba, bueno, leía en un amigo mío que vive en Londres que haya visto la película, comentaba que le ha gustado bastante, con lo cual, bueno, me ha subido un poco el IP. Yo es que ya tengo mucha edad, entonces yo fui a ver la película original en el cine, pues a lo mejor tenía, no sé, pongamos 12 años, no me acuerdo, ¿no? Y, hombre, la peli me gustó mucho, y de estos remakes yo creo que a los que ya hemos visto las películas originales no nos suelen aportar demasiado. Aún así, debido a que los últimos trailers me han gustado, seguramente voy a ir a verla, y, bueno, pues no sé, ganas, no sé, Robocop y tal, la primera tenía una cierta crítica social con el rollo de la policía privatizada y tal, no sé si esto se mantendrá en esta película o directamente pasa a ser una peli de acción pura y dura, pero bueno, pagaré los... ¿Cuánto está el cine ahora? 972 euros. 400 euros, sí. La entrada, pues yo creo que pagaré por verla, por supuesto, en 3D, versión digital, a 458 frame rates, porque si no te pierdes toda la experiencia, creo yo. No sé qué opinan, Daniel Acaba. No sé, yo nunca he sido muy de Robocop, la verdad, nunca he participado mucho con el personaje original y de esta, pues la verdad es que, hombre, me imagino que ir a verla, porque qué planning puede haber mejor para el 14 de febrero que ir con tu chica a ver Robocop. Me encantan esas frases de marketing también que utilizan ahora, qué mejor regalo de San Valentín que ir a ver Robocop o que hacer lo que sea que pase el 14 de febrero. Es súper romántica la película, aquí, ¿no, tío? Sí, 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 sí. Sale Michael Keaton, que en los trailers está muy bien, no sé luego de la película, pero parece que mola. Es uno de mis actores favoritos, Everly, no lo digo de coña, tío. No, pues aquí parece que un personaje mola, es como el jefe de la empresa esta que manufactura a Robocop y parece que va a molar. ¿Tú, además? A mí el único Robocop que me gusta es su primo lejano, James Pond Robocop. Pero este no me interesa nada, la verdad. Yo por azar del destino, por la última película de Playmania, tuve que revisitar algunos clásicos ochenteros de Play 2 y uno de ellos fue Robocop, que no sé si ya lo sabéis, que hay un juego de Robocop en PlayStation 2. ¿Play 2? Sí, uno de los peores infamias que hay por la consola. Es una cosa horripilante y os la recomiendo porque si queréis echaros unas risas, porque la verdad es que merece la pena. Esos juegos que queden malos buenos, ¿no? O ni eso, ni eso. Sí, sí, sí. Es una cosa desastrosa. Bien, bien. En el tema cinematográfico hay otras dos pelis superheróicas que ya sabemos que gustan mucho, que llegan dentro de poco. El 28 de marzo tenemos el Capitán América, el soldado de invierno. Quizá con la pose más forzada de Scarlett Johansson jamás en un cartel, que es como así. Bueno, porque Scarlett, tío, puede hacer lo que quiera. Bueno, sí, sí. Como si se pone un sacapata. Bueno. Es un dibujo, ¿eh? O sea, es que Scarlett no tiene ese cuerpo ni de coña, quiero decir. La han reducido las caderas. Bueno, espérate, que es que Rubén Guzmán es muy fan del Capitán América, pero muy hater de Scarlett Johansson. Bueno, no soy precisamente el principal fan del mundo, y esto ya sí que directamente me vais a matar. No, no es mi actriz favorita ni me parece tan atractiva como otros. A mí me gustan más. Yo soy más de actrices españolas, lo comentaba antes con... Yo soy más de la encuesta, por ejemplo. Velen Rueda. Velen Rueda. Velen Rueda, no está mal. Yo soy más de actrices, digo en serio. O sea, yo ayer me vi la gala de los Goyas porque no pude, pero me parecen más guapas las actrices españolas que las americanas. Ahí lo dejo. Capitán América. Tiene buena pinta. O sea, quiero decir, los trailers están muy bien, y realmente parece que la historia que apuntan puede ser bastante interesante. Yo, sin tener ni idea, porque intento no espolearme estas películas, creo que vamos a ver... Podría molar que viésemos un Capitán América en el fondo un poco contra sí. A ver si esto se confirma, según veamos la peli. De todas maneras, no sería la primera vez que en unos trailers buenos, luego no hacen... O sea, son mejores que la película. Pasó el año pasado, en mi opinión, por ejemplo, con Superman, con El nombre de Acero. Pero bueno, hay expectativas, y yo que sé, han fichado Robert Redford, que le da así como empaque al reparto, y sale el halcón, que es un personaje que no... Muy esperado, muy esperado el halcón. Ahí está, y bueno, iremos al cine a verlo. Sin duda, no sé qué opinan los otros chavales. No, a mí me pasa con el Capitán América, y me pasa como con Rolocó, la verdad es que nunca he empatizado mucho con el personaje, por... Sí, por el rollo... A mí tampoco es un... De hecho, el estreno que Rubén Guzmán le muere de tantos... No, no, es que no soy tanto del Capitán América, yo soy muy friki de Marvel en general, y hay bastantes personajes que me gustan más. Lo que pasa es que como friki de Marvel, y habiendo leído tantos cómics al final al Capitán, dentro de lo que es el propio universo de los cómics, es un personaje que mola, ¿no? Entonces... Aparte, solo tiene un escudo, ¿no? Quiero decir, ya, tiene un escudo y una filosofía. O sea, tiene dos cojones, ¿no? Un poco de ahí vamos. Un escudo y dos cojones. Justo, ahora tienes que poner el escritivito, ¿eh? Solo tiene un escudo y los... Pero bueno, que sí, que Batman no tiene nada. Bueno, tiene un coche, tiene pasta. Es un buen superpoder también, pero ahí anda, ¿no? Y mola más que Superman. Pero bueno. Nunca se sabe. Un comentario más. Sí. No, otra persona hace que me dice poco. Te dice poco, ¿no? Pero quizá te diga un poco más Spiderman. Ese sí que me dice más. Sé que eres más fan. Pues eso, ya hemos dicho. Se estrena el 16 de abril, The Amazing Spider-Man 2, con Electro. Y Metal Rino. Y Metal Rino, que... Vaya dos diseños extraños, ¿no? Por un lado tenemos Electro, que va a estar interpretado por Jamie Foxx, lo cual, de nuevo, implica un cambio de raza para un personaje Marvel. Algo que hacen bastante últimamente y que alguna gente indigna. A mí personalmente me deja un poco indiferente, pero no sé. ¿Qué opinas? ¿Has visto al nuevo Electro? Pues la verdad es que he visto muy poco de la peli. La primera sí que la vi, me gustó más o menos. O sea, que a ver esta segunda que nos ofrece. Las tres anteriores, la trilogía anterior que hubo, pues, hace 10 años, sí que me gustó bastante, con su veneno, su duende y tal. Así que a ver si mantiene el nivel. Aquí yo mejor les dejo a ir, que son más... Creo que Rubén Guzmán tiene una opinión diferente. No, bueno, voy a intentar ser conciso. Spider-Man es mi personaje favorito, no puedo ser muy objetivo con estas pelis. Creo que, por desgracia, son pelis muy de estudio, las de Spider-Man ahora. Sony tiene un plan con el personaje de hacer spin-offs. Y son pelis en las que hay muy poco espacio para una autoría, como, por ejemplo, yo creo que sí la hay en Los Vengadores con Josh Weddon. Y eso, yo creo que las perjudica. Por desgracia, y ojalá me equivoque, espero una peli muy genérica, muy para contentar a todo tipo de público. Y, bueno, por lo menos que los efectos especiales sean buenos y a ver qué construyen a partir de aquí. Porque como han anunciado otra película de Spider-Man, más una de los seis siniestros, más una de veneno, en el fondo no es más que el comienzo de todo eso, que también me fastidia, que las pelis últimamente no tienen entidad. Pasa un poco con la nueva de X-Men, que yo tenía muchas ganas, a ver, resulta que es una parte que nos lleva hasta otra parte. Y al final es como ya son sas... ¿Estás esperando mucho la película del hombre hormiga? Pues no, pero los fans de Marvel sí que la esperan con ganas. No sé, como el director es el de la peli esta de... ¿Cómo era? La de Scott Pilgrim, pues como que les mola mucho. A mí me pareció un rollo. Bueno, no sé. No, yo el tema, a mí lo que a mí me choca, o sea, a mí también me gusta el personaje, no tanto como a Rubén, me choca sobre todo el traje directo, ¿no? Quiero decir, a ver, el traje clásico habría sido muy extraño. Imposible de llegar. Pasar como un poco con la Venda, ¿no? O sea, un traje así, verde y amarillo, como que la cámara a lo mejor habría dado mal, pero no sé, era necesario hacerlo tan... Pues a ver, yo no, sinceramente... ¿Tan infamios? Estos cómics se basan también bastante en Ultimate Spider-Man, y ahí el look del personaje sí se parece más al de Electro. A mí no me parece mal que cambien el look de ciertos personajes, porque es verdad que los trajes de superhéroe en pantalla muchas veces no van muy bien. Y para personajes que son muy genéricos como Electro, que al final como es un villano con el que Spider-Man se ha pegado cien veces, pero ni siquiera sabe muy bien ni cómo es, ni qué personalidad tiene, yo creo que sí hay una cierta carta blanca para hacer un poco... modificar un poco al personaje. Personajes más conocidos me parece ya más arriesgado. Y en el caso del Rino de ser un tío supermazado a ser un tirillas con meca... Con armadura. Bueno, pues habrá que ver. De todas maneras, como ya he comentado, que estos van a hacer películas de los villanos, a mí no me extrañaría que aquí le viésemos como un meca y en la siguiente peli le viésemos transformado en un rinocero anti-humano. Todo puede ser. Bueno, bueno. Y ya para terminar, el último trofeo del día, si está más lejos... Estoy muy intrigado por saber para quién es el trofeo. Este trofeo, ¿verdad? Qué jugada de marketing estamos haciendo aquí. Es para el éxito más efímero ever, quizá. Que es para Flappy Bird. La una. Flappy Bird, que diréis que eso qué es. Para quien no lo sepa, estamos hablando de un juego que salió hace unos días para iOS y Android y un pajarico que tú das en la pantalla del móvil y el pajarico pues remonta al vuelo, ¿no? Cosa muy simple, como pudo ser el caso de Angry Birds u otros títulos, que se ha hecho de oro el creador a base de ingresos por publicidad, simplemente. ¿Qué pasa? Que a raíz de ese éxito, se ha movido mucho por las redes sociales y le han llovido los palos. Que cómo se atreve a lanzar un juego tan tonto, que broma es esta. Y por otro lado, hay una supuesta... Nintendo ha dicho que no, pero hay una supuesta maniobra por parte de Nintendo para frenar el juego porque usa sprites de juegos anteriores de Nintendo. Se ven las cañerías típicas de Super Mario en el juego, son parte fundamental y parece que viola copyrights. Él dice que no, que lo que pasa es que está harto, que no soporta más el juego. ¿Cómo veis el tema de los juegos indies para iOS, Android o para Facebook? ¿Habéis picado con alguno en alguna ocasión? ¿Un Angry Birds, un Candy Crush Saga? ¿No? A ver, yo es que soy más de... Jetpack, yo y Ray. Sí, más de Vita que los juegos que puedo jugar en el iPhone, ¿no? Por la gracia, mi tiempo es muy limitado y prefiero jugar a juegos, entre comillas, de verdad. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que los juegos de iOS y Android no sean de verdad, pero para mí un Candy Crush, sinceramente, personalmente, no me trae. Y este no te va a engañar, no lo he probado. No sé si estos sprites supongo que serán una cosa ornamental, ¿no? No tiene nada que ver con la jugabilidad que podría haber puesto medio de los cañerías típicos. Sí, podría haber puesto cualquier otra cosa. Pues igual, el tío se le fue de la masa. O sea, lo hizo en plan amateur y se le fue de las manos y tampoco sé si la política de Nintendo es actual de esta manera. Hombre, la política de Nintendo es muy rigurosa con sus propiedades intelectuales de las que sean, pero normalmente lo suele hacer claramente y a las claras. O sea, en ningún momento... Es decir, han salido millones de noticias que ahora mismo no recuerdo concreto, pero de Nintendo lleva a juicio a tal por violar su copyright. Aquí Nintendo dice que no lo ha hecho, el autor del juego dice que no lo ha hecho. Yo creo que parece más conspiranoia. O sea, no hay ninguna prueba que apruebe... Lo que me parece raro es que el autor del juego esté cansado y harto de ganar dinero. Quiero decir, eso es un poco sospechoso, ¿no? A lo mejor lo que quiere es ganar de otra manera. No lo sé. A lo mejor ha visto que tiene un gran éxito entre manos más de lo que se esperaba. Igual lo quiere... Sí, pero no puede ser que... Bueno, ya vimos otros casos como el de Phil Fish. Si me da el nombre del juego, fíjate tú qué bien. Bueno, un juego indie que también el autor es como un poquito divo, todo hay que decirlo. Y se cansó de que todo el mundo criticara y dijera que su juego es una mierda y que no estaba dispuesto a soportar eso porque al final todo el día te están insultando y no hay dinero que pague eso. ¿Puede ser simplemente eso? Hombre, sí, no lo sé. No conozco al fulano. Feth, perdón, que es el juego... Podría ser. Podría ser. No sé qué es. Hombre, tío, cuando ves una cosa y la publicas, bueno, estás poniendo tu cara y te la puedo compartir y vas a hablar en internet que escribir es tan fácil y tan rápido y bueno, pues no sé. Digamos que, nuevamente a nosotros nos insultan todos los días. Sí, un saludo a todos los que nos insultan. ¿Hasta qué punto la presión puede hacer que dejes de publicar? O sea, me imagino que depende de cada uno, ¿no? No sé. Las críticas sí que se van a encajar las críticas constructivas y los trolleos, pues, en mi opinión, pásale de ellos. Y hay un detalle que se nos está olvidando muy relacionado con la tontuna humana que se están vendiendo móviles que incluyen el juego como ha sido borrado de las tiendas virtuales por unos 1.500 dólares en Ebay y este tipo de plataformas. Sí, efectivamente. Hay gente que tenía ya el juego instalado así que dicen ya no puedes jugar a Flapiver si quieres jugar tienes que comprarte el móvil que yo tengo con el juego instalado y efectivamente esos precios de locos. No sé si estará vendiendo o no. Cuando salgamos voy a pillarme que se está revalorizando, tío. Si no compras a 1.500 lo vendes a 1.800. Sí, sí. O 2.000. El factor Flapiver es el nuevo factor oro, amigos. ¿Alguna vez os habéis planteado hacer un juego? Así en plan chiquitito para hacer la gracia. A mí me encantaría pero creo que no seré capaz. O sea, a mí, vamos, yo respeto muchísimo a los desarrollos de juegos porque me parece que es un trabajo. Yo me encantaría pero no sé si seré capaz de hacerlo. Yo no, si te digo la verdad. Y de hecho, creo que fue una visita Piro Studios hace ya muchos años cuando vi una pradera llena de personas trabajando pongamos 50 y solo había una mujer dije no voy a dejar pero eso hay que mirarlo, eh. De acuerdo. Ahora hay tres. Pero aquí me impresionó. Hay tres, ¿no? De tres. Y dos de ellas están en marketing. No, nunca he tenido. Hombre, me acuerdo cuando era pequeño hice una cosa en Basic en el Spectrum de una nave que se movía. Hice un juego de golf, es verdad, macho. Joder. Pero era muy malo, eh. Me aburría hasta a mí, o sea, que no significa más. No siento esa abocación. Pero aquí os lanzo una pregunta de vosotros. Si tuvieseis que hacer uno, ¿qué haríais? Tenéis que hacer un juego ¿de qué género sería? No, que de dinero. Pero que de dinero. ¿O qué hay que hacer? No, no, tú tienes que hacer. No, que te mola la idea. Yo una aventura gráfica, claramente, vamos. Yo soy un super fan de las aventuras gráficas. Sí, sí. De hecho voy a hacer un Kickstarter y seguro que me pasa igual que a Team Shower. Seguro, ¿no? ¿Verdad? Nos hacemos de oro. Yo lo haría. Tú, Aznar, ¿de qué? Yo más que de géneros diría un título concreto sería Seymu 3. Tú harías Seymu 3. Seymu 3. Dirigido por Rafael Aznar, tío. O sea, sería genial. Le diría a Yusuzuki, venga pa' acá. Le voy a supervisar. ¿Y dónde se ambientaría? ¿Dónde se ambientaría? Pues en las montañas de Hong Kong. ¿De las montañas? La continuación directa. Yo pensaba que ibas a hacer algo en España, tío. No, no, continuación directa. Directa. En España no. ¿No ves a Río Hazuki en España? No me pega. Y si tuvieras que ambientar un juego en España, ¿cuál ambientarías? Algo así con corrupción. Con políticos y tal, ¿no? Que puya lanzaba ahí. Típico GTA, pero... Pero con... Bueno. Con el bigote. GTA. Está bien. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Claro. Ay, perdón. No, no te preocupes. Sí, tío. A mí, como a mí sería muy malo, da igual. No, a mí, por hacer, me gustaría hacer un rollo Metroidvania, ¿no? En 2D o algo tipo Si fue en The Night con un personaje carimático, molón, oscuro, pero ya os digo que que esto ni con un Kickstarter saldría porque no veo capaz de hacer nada de esto. Bueno, chavales, si vosotros estáis haciendo un Kickstarter, pues, hacedlo saber en los comentarios de abajo, a ver si lo apoyamos. Antes de terminar, se nos acaba el tiempo, me gustaría que, para que la gente vea a qué dedicamos nuestro tiempo libre, gratis, si estáis jugando algún juego en casica, no por trabajo. ¿Quién quiere que empiece? Pues yo, bueno, no por trabajo, bueno, yo estoy con el Is Memories of Celsetas, no sé si se pronuncia así, pero bueno, es por trabajo y también por placer, no os voy a engañar, y bueno, voy a empezar en breve el Left Behind, el DLC de Last of Us, a ver qué tal. Que sale, no hay mejor regalo para San Valentín que el Left Behind, que sale el 14 de febrero. Díselo con Left Behind. El segundo mejor plan después de ir a ver Robocop es jugar a Left Behind con tu poder. Si lo puedes hacer todo, ya vamos, triunfa fijo. Sí, sí. Tú, Rafa, ¿tando? Pues yo ahora mismo tengo en cola espera como 5 o 6 juegos, tengo el Tomb Raider, que no lo jugué el año pasado, el Luigi's Mansion 2, los DLC del primer Castlevania Lords of Shadow, estoy jugándome el Bravely The Fall, como he dicho antes, y aparte también estoy jugándome en cooperativo con mi hermano Resident Evil 6, que no lo recomiendo. no lo recomiendo demasiado a nadie. Sí, tío, qué mola. Y el Formula 1 2012, que estamos haciendo también un mundial cooperativo. Una maravilla. ¿Todo con tu hermano? Todo con mi hermano. Yo soy muy del cooperativo online, él en su casa allí, en Canarias, yo aquí, una maravilla. ¿Y cómo haces con una de las menos? ¿Cómo haces eso? ¿No hay un lag? A veces es difícil, a veces es difícil, porque yo, claro, aquí a veces me quedo jugando hasta las 3 de la mañana, porque él allí es las 2 y aún es temprano, pero bueno, nos apañamos. Esto nos lleva a una duda final, que es, su hermano vive en Canarias y la pregunta es, ¿el acento Rafael Andar de dónde es? Gran pregunta. ¿Qué no vas a decir? Yo mismo no lo soy. Porque es un tío poco del mundo, ¿no? O sea, has estado en muchos lugares. Mejor no bonita. Sí. Vale, vale. Pues es un misterio. Podéis poner aquí abajo de dónde creéis que es el acento de Rafael Andar. Y también a que estáis jugando vosotros. Si quieres, yo comento brevemente. Tú no has comentado. Tú no has comentado. Yo estoy con Tomb Raider. Yo estoy con Tomb Raider jugándolo en Xbox One. Una diferencia en el frame rate increíble, ¿verdad? Con respecto a PS4. Y en el pelo. Y en el pelo. El 3FX. Tengo que decir que me parece extremadamente molón la estética de Tomb Raider. O sea, ya lo era antes, pero creo que de verdad verlo en Full HD mola mucho. Mola mucho y sin duda uno de los mejores juegos del año pasado. Sí, sí. Junto con el nuevo de el micro ahí es un buen ejemplo de que debe ser un reboot. Mío. Sí, sí, sí. Brevísimamente, por trabajo el Saturni versus, bueno, Professor Letton versus Fenyright. Os gustará si os gusta la saga. Y en mi casa, lo último que he jugado y esto es absolutamente cierto, fue la primera hora del Oddworld. Oddworld. El otro día, en una consola que no voy a decir el nombre, que no era la PS4. Pero digamos que tiene retrocompatibilidad, me lo estuve jugando al principio. Y como Nintendo lo voy a dar aquí una primicia mundial y es que estoy viendo de lejos la guerra entre las otras consolas y me estoy dejando aconsejar por la gente de la serie Springer de cara a finales de año comprarme una máquina, a lo mejor una Playstation 4, una Xbox One, una Steam Machine, ¿Qué me dices? un PC, una Game Gear y estoy recibiendo diferente feedback de Xboxers y Sonyers que no voy a decir quiénes son de la redacción. Si queréis dar feedback a Rubén Guzmán para que se compre una consola aconsejadle en los comentarios de abajo también. ¿Por ahora va ganando alguna en tu corazón? Yo lo sé, yo lo sé. A ver, yo en mi corazón Nintendero a priori de las otras ofertas la que más me atraía era Xbox. El otro día me estuve viendo los artículos exclusivos y la verdad es que también vi cosas que me interesaron en la Playstation. pero de momento digamos 51-49 y de verdad que miro con interés el tema de las Steam Machines a ver qué modelos salen y tal porque mola los de Steam los jugos bálicos. Pues sí. Pues ya lo veis, está la cosa movidita. Ya sí que se acabó lo que se ha dado porque ya el cámara justo, se llama justo el cámara, no sé si lo había comentado, se pone nervioso. Nos vamos a despedir de Rafael Landal, muchísimas gracias por venir, te veremos otra vez, prepárate otra cancioncilla. Dentro de un par de meses yo vuelvo por aquí a ver si encuentro alguna otra canción videojueguil. Un jingle, un jingle de Rafael Landal, ¿vale? Para presentar. Daniela Cal, arigatou, sabi, masta. Pues nada, yo me despido, no sé antes, recordaros que el 14 de febrero también salió la nueva Playmanía. ¡Qué regalo más o menos! Ese sí que es un buen regalo de San Valentín. Díselo con amor, díselo con Playmanía. Nunca falla. Y yo también quería recordaros que en una fecha parecida, porque hemos cerrado casi a la vez, que no me acuerdo cuál es, podéis encontrar la revista oficial Nintendo. ¡Qué mejor regalo también! ¿Qué regaláis este mes? Este mes os regalamos un cuaderno de Inazuma Eleven en la amenaza del ogro, que además de unas bonitas hojas para que escribas, tiene también una hojita con opciones de conectividad con otras versiones. Quizá con hojas para escribir puedes escribir de amor. Puedes escribir lo que quieras ese día 14 de febrero. Fenomenal, fenomenal regalo. Y ya está, muchas gracias a todos vosotros por haber atendido dicha duda. Sí. Ah, vale, es que ya me... Sí que es algo spam otra vez, pero... Estoy yo, estoy ya, no tengo. Nos vemos en breve con nuevas tertulias. Si queréis sugerir temática para alguna tertulia podéis ponerlo en los comentarios de aquí abajo. Si nos estáis viendo en YouTube, recordad suscribiros a nuestro canal donde hay diversión sin fin y algún jingle esporádico. Hasta luego, chicos. Oh, Sonic, oh, Sonic, lucha contra el doctor, robón y robón y contra su escuadrón y ya no me voy a decir nada más. Un día llegará en que tu planeta en que tu planeta en que tu planeta libera...